¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! Mac, cekos. Bien. No llores, no llores Diego, Jamie va a dormir Pero tú la vas, la vas a tomar Vamos, vamos Atrás, noqueado Diego, ¿qué pasó? Rodillas al piso ¿Ya? ¿No vas a ponerlo? ¿No vas a ponerlo? Yo, te vas a ponerlo, ¿vale? Todo bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!